¡Hola, amigos! Es hora de cantar y bailar con Disney Junior Music Party. ¡Vamos! El paisaje ya la nieve cubrió. Veo un valle de copos por donde voy yo. Y cascabeles con su tindón. Y con ellos cantar la canción. ¡Cantar! ¡Ching-ching-changol-changol! ¡Ching-ching-changol-changol! Hacia casa volamos sobre nubes aquí ¡Oh, qué gran aventura! Gracias por venir. Patinar con yetis, buscar un papa o dos También un lazo móvil, con el EPS mejor ¡La aventura mayor! Y dos amigos esperan, ¿lograremos llegar? Con Twinkle y Sprocket nada va a fallar Casca Belén con su dindón Y con ellos canta la canción ¡Canta! Chin, chin, chango, chango Chin, chin, chango, chango Chin, chin, chango, chango Chin, chin, chango, 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 chin Chin, chin, chango, chango, chin ¡Yay!